12, 11 minutos de la tarde, que haré Rafa, Rafa y que hará por Onda la Superestación a esta hora. Le damos la bienvenida a los amigos que se conectan a nuestra señal en todo el territorio nacional. Comenzando por Caracas, Onda 107.9 FM. En Berquicimiento, a través de Onda 104.5. Onda 91.5 en Puerto Alacruz. Maracaibo, a través de Onda 107.3. Onda 103.5 en Ciudad Bolívar. En La Guaira, a través de Turismo, 105.5. Onda 90.3 en Acarigua. Guarenas, Guatiri, a través de Supernova, 103.9. Onda 105.3 en Mérida. En Maturina, a través de Onda 96.3. Onda 105.1, Margarita. Y en Valencia, a través de Onda 100.9. El reloj marca en este momento las 12 y 11 minutos de la tarde. Comenzamos así, la segunda hora de Kiara y Rafa. Rafa y Kiara, por Onda, la superestación. ¿Cómo lo vamos a hacer? Mira, estos tuits están más buenos, Kiara. Sí. Reacciones que marcan tendencias. Opiniones que no se pueden dejar pasar. Este lo tiene que leer un conservado como tú. No, 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 lo lees tú, porque tú esta mañana ibas a venir para acá vestida de Barbie y querías que yo me vistiera de Ken. Entonces, tú lees tú tu tuit. Exacto, que más o menos Barbie y Ken deben tener como, no sé, la misma de nosotros, algo por ahí. Más o menos. Mira, un día eres joven y al otro te la pasas escribiendo correos tipo, saludos cordiales, quedo atento, le saluda de antemano en espera de su pronta respuesta. Esto yo le digo modo abogado, porque yo exactamente son todas las que yo utilizo. Mira, pero yo casi te la tengo. El de saludos cordiales te lo tengo más o menos ahí, porque yo a veces empiezo a los... Tú sabes que estos días Carlota me dice, mándale un mensaje a fulanito de tal, y yo empiezo por saludos. Y ella me dice, ¿qué mensaje es ese? Dile de una vez lo que necesitas. ¿Cómo? ¿Tú vas a esperar para qué? ¿Qué es lo que vas a esperar? Claro, yo lo hago un poquito, digamos, más empático y le pone... Yo siempre, digamos, termino saludos cordialísimos. Ajá. ¿Sabes? Quedo atento a tu respuesta. O copiado y en cuenta. Esto es terrible, lo de copiado y en cuenta. Oye. Cualquier mensaje que me mandes. Copiado y en cuenta es serio. Eso es serio. Muy serio. Muy serio. Qué desastre. Sí, señor. Ok, en el número dos tenemos desvelo, arroba y desvelo. Desvelo. Tengo miedo de vestirme de rosa para ir a ver Barbie y que me confundan con Pipa Pig. Con la cochinita Pipa. Con la cochinita. Esto está buenísimo. Mira, pero ¿será posible? Tengo, en el tres tengo dopamina. ¿Tú lo tienes o tienes otro? No, bueno, sí tengo. Lo que pasa es que tú lees como a ti te da la gana. Tú alteras el orden todo el tiempo. No, fíjate, el que me mandó, el que me mandó, aquí está. El de tengo miedo de vestirme. Ok, tengo dopamina por acá. Ajá. Arroba dopamina. Mira, me dijo, te acepto como eres y ahora quiere que me bañe. No, mi amor, así no era. Mira, me estás leyendo bien, Kiaratru. ¡Oh, yeah! ¿Qué te pasó? ¿Estuviste qué? Estudiando. ¿Qué hiciste? No, es que me siento un poco rara hoy. Ah, pero debería sentirte rara más a menudo porque estás leyendo muy bien. Sí, ¿cómo no? Como una intención. Estoy aprendiendo, estoy aprendiendo. En el número cuatro tenemos el Guarromántico, arroba Guarromántico Piso. Un minuto de silencio por las que antes éramos mi amor. Y ahora somos la loca esa. Pero mira, los maridos no pueden vivir sin uno. Es correcto. O sea, nos dirán loca esa, nos dirán que bueno, estás en esos días o cualquier cosa. Pero ustedes no pueden vivir sin nosotros. Díganlo ahí. Yo doy fe de ellos. Doy fe de ellos. Dí lo contrario para que tú veas. No, pero por favor. No, no, yo no hago deportes de extremos ya. Mira, tengo otro por acá. Poesías y letra, arroba poesías punto y punto letras. Ventajas de andar conmigo. Me gustan los perritos. Y cuando terminemos, encontrarás al amor de tu vida. Esto está intenso este, ¿verdad? Sí, ¿no? Es como intenso. O sea, no entendí mucho. No, yo tampoco. Yo tampoco. Pero tú comentas algo para no quedar tampoco como unos viejos chorrocos que no entendemos nada. Lo que entiendes. Queda como una gente que bueno, que le da, tú sabes. Se está leyendo ahí. Sí. Cuando terminemos, encontrarás al amor de tu vida. Es decir, que ella, o sea, que está jugando, pues. Vamos a jugar, que estamos enamorados. No está interesada, será que está así. Sí, se la está dando de dura, pues. Algo como por allí. Ok. ¿Qué más tienes? Un audio. Zúmbalo, Jeremy. No importa qué tan dura sea la vida, ni qué tan malas sean las personas conmigo. Yo nunca voy a dejar de brillar porque soy piel grasa. Ay, qué chiste tan gafo. Ay, qué chiste tan gafo. Mira, pero lo bueno es el audio con la imagen, porque la imagen es Luciano D'Alessandro, nuestro queridísimo compañero, actor venezolano. Guapísimo, además. Guapísimo y simpatiquísimo y súper pana. Él está poniendo la imagen a esa voz. Entonces, lo más gracioso no es el sonido, es verlo a él. Y poniéndole rostro a esa voz. Está buenísimo. Pero tú viste que se ha destacado. Tiene una vis cómica que yo no se la conocía. ¿Siempre la tuvo o no? Porque tú trabajaste alguna vez con él. Sí, claro. Era la mamá. Imagínate tú que fue mamá de Luciano D'Alessandro. Ah, por eso que no le hacía gracia. Porque eras la mamá. Pero. Pero yo no. No, porque es que últimamente sigo sus redes. Sí. Y veo que tiene esa vis maravillosa. Sí, sí, sí. Que yo no se la conocía. Él tiene buen sentido del humor. Sí, sí, sí. Bastante. Bueno, ok, ya. Anda a tomar agua. Ya venimos. Ya venimos. Dale, ya. Dale, pues. Ok.